Comparte este pronóstico del tiempo, esta transmisión en vivo en tu perfil de Facebook, en tus grupos, en tu historia, en general en tus redes sociales, en WhatsApp, para que otras personas estén informadas. Importante transmisión, importante explicación que voy a dar, aunque lo he hecho en los últimos días, también a través del canal de WhatsApp, lo voy a seguir haciendo todos los días, en todo momento, cuantas veces sea necesario. Pero miren, voy a comenzar con esta imagen, o sea, los medios de desinformación, los guacarnacos, todos los manipuladores, están utilizando imágenes como estas para decirle a la gente, e incluso lanzar advertencias, conos de probabilidades, algo que no existe, de que un ciclón tropical se va a formar en el Caribe el 18 de octubre, o aproximadamente el 18 de octubre. Miren, esto es un modelo de pronóstico, es el modelo de pronóstico de los Estados Unidos, el GFS, que por lo general en el mes de octubre hace estas cosas, ¿no? Empieza a mostrar el desarrollo de ciclones tropicales que al final no se concreta. Ahora, para que ustedes vean cómo es la manipulación y cómo esto que es algo que se muestra en una aplicación, no es un pronóstico. Miren, voy a cambiar el modelo, ahora mismo lo voy a cambiar, voy a quitar el GFS, voy a poner el modelo europeo. Miren, desapareció el supuesto ciclón, ¿verdad? Desapareció, acaba de desaparecer, y como ustedes han visto, yo no salí de la página, o sea, sigo aquí, no he salido de la aplicación. Por lo tanto, lo único que hice fue cambiar el modelo. Voy a volver a poner, miren, modelo GFS, modelo europeo. O sea, señores, las aplicaciones no son pronósticos, no son pronósticos, muestran algunos modelos de pronósticos, muestran los escenarios que sugieren esos modelos, pero no son pronósticos, no son meteorólogos. El pronóstico lo hacen los meteorólogos. Entonces, esto todavía no es un escenario realista. O sea, esto de aquí no es un escenario realista, ese supuesto ciclón tropical. Esto no quiere decir que sea imposible que pueda formarse un ciclón tropical. Estamos en el mes de octubre y no es imposible. O sea, todos los guacarnacos, hice otro guacarnaco aquí, Aldair García, para el 21, sí, pero tú serás guacarnaco, verdad, sí, tú eres guacarnaco. O sea, tú no acabas de entender que da lo mismo si es el 18 o el 21. Tú no acabas de entender que este es un modelo y este es otro. Y que simplemente los resultados son diferentes, por lo tanto, no existe consenso. No lo hay. Y te voy a mostrar un tercero, que es el modelo Icon o Icon. Solamente muestra bajas presiones. Y voy a seguir mostrando modelos de pronóstico, porque aquí en esta página se hacen las cosas con evidencia científica, como siempre lo he hecho. Algunas personas ya se estarán preguntando que, bueno, y el modelo canadiense, que yo también lo muestro aquí en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, hoy también, hoy también lo voy a mostrar. Pero lo hago de esta manera, con los ensembles. Este es el GFS de nuevo, que es el que sigue insistiendo en el desarrollo. Bueno, esa insistencia está bien. Es algo, en un modelo de pronóstico, que uno trata de que sea así, para decir, bueno, el pronóstico tiene confiabilidad. Sí, pero esa insistencia tiene que estar acompañada también de que se unan otros modelos de pronóstico al consenso. De lo contrario, es en vano. Ahora bien, este es, repito, el GFS y sus ensembles da líneas negras cerradas, por lo tanto, sugiere desarrollo. Aunque con una incertidumbre altísima, miren todo ese color amarillo, naranja, todo eso es una medida de la incertidumbre. Muy, pero que muy alta. Ahora, cambiamos al modelo canadiense, que se los enseño aquí siempre, porque es uno de los principales modelos de pronóstico global. Pido por favor a todas las personas que compartan la transmisión en vivo, para que ayuden a que los demás puedan entender correctamente y que se queden hasta el final. Escuchen la explicación y por favor no digan nada más, ni pregunten nada, nada que no sea compartir para que puedan entender. Cualquier cosa en la que se empiecen a distraer, hace que no entiendan la explicación. Este es el modelo canadiense, algunos de sus ensembles, poquitos, poquitos, sugieren desarrollo, pero la mayoría no, incluyendo al modelo de alta resolución, al modelo principal del conjunto. Por eso ustedes no ven aquí línea negra cerrada, como si se ve en el caso del modelo GFS y sus ensembles. Y finalmente, el europeo y sus ensembles, miren, ni línea negra cerrada, ni ese color amarillo, naranja que ustedes ven ahí, porque no sugiere desarrollo prácticamente ninguno de sus ensembles. De los 101 que tiene, si mal no recuerdo, son muy, muy pocos los que sugieren desarrollo. Y estamos hablando de que eso sería para el entorno del día 18 y hoy es 13 de octubre, o sea que quedan 5 días. O sea, el plazo está en el rango confiable y entonces no hay acuerdo. Si no hay acuerdo dentro de un plazo confiable en los modelos de pronóstico, significa que esa incertidumbre es demasiado alta. Por eso es que el Centro Nacional de Huracanes no está mencionando esto. Yo voy a ir directamente a la página, miren, que la tengo aquí. La página del NHC, significa Centro Nacional de Huracanes en inglés. ¿Y qué vamos a ver aquí? Varias cosas, pero empezando, miramos al Caribe. ¿Hay algo ahí marcado? De momento no hay nada, absolutamente nada, como no lo había ayer. Y voy a ver, porque esto es para 48 horas, voy a tocar aquí donde dice para 7 días. Y miren que yo les enseño a hacer, caballero, yo les enseño a hacer las cosas para que lo puedan buscar ustedes solos, para que no dependan de los medios de desinformación. Miren aquí, miren, en el Caribe no hay nada, nada marcado. Ahora, llama la atención esto y usted dirá, bueno, hay algo marcado ahí sí, pero no es en el Caribe, es aquí en el Atlántico. Repito, no es en el Caribe, es en el Atlántico, lejano. Bueno, allá se llama esto una onda tropical, que le tienen puesto el código INVES AL 94 o 94L. Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que están diciendo los medios de desinformación del desarrollo este del Caribe al este de Nicaragua. Son cosas completamente diferentes. No es lo mismo algo que existe acá, que es una onda tropical, que está allí, lejos, en el Atlántico. Miren, está pasado los 30 grados de longitud oeste, llegando a los 35, con unos, digamos, 18 grados de latitud norte. Esas son las coordenadas aproximadas. Eso es allá, a miles de kilómetros todavía del Arco de las Antillas, a miles de kilómetros del Caribe. Eso es allá en el Atlántico Oriental, no aquí en el Caribe. No tiene nada que ver con este supuesto desarrollo que sugiere el modelo GFS aquí. Cosas diferentes, nada que ver. Entonces, los medios de desinformación usan esto y hasta un cono de trayectoria, por ejemplo, esto es uno de Nicaragua, que hace eso, que tiene esa costumbre, que es el que se ha inventado hasta el nombre ridículo, ese defecto NAT, efecto NATE, como le quiera decir, que es un disparate. Y por mucho que lo ponga en Wikipedia y donde lo quiera poner, eso no es reconocido por la comunidad científica internacional y simplemente no tiene razón de ser. Pero él se inventa todas esas huevonadas y también ahora se inventa conos de trayectoria de un supuesto huracán que no existe. O sea, el NHC no se atreve a tanto, pero él sí se atreve, ¿no? Y el resto de los medios de desinformación también. Ustedes, señores, ahí ya ustedes lo vieron. No hay nada en la página del Centro Nacional de Huracanes para 7 días. Ustedes vieron que toqué donde decía 7 días. Lo vieron en vivo y en directo. Ahora bien, yo quiero aclarar, ya lo dije hace unos minutos, pero lo voy a volver a decir. Eso no quiere decir que sea imposible que se forme un ciclón tropical en el Caribe. No es imposible. Pero las cosas se dicen cuando toca, cuando toca decirlo y con la evidencia científica correspondiente. No porque le haya salido de sus partes a alguien cuando fue al baño y se le ocurrió. Bueno, voy a hacer un cono de trayectoria porque porque el modelo lo da. Pero quién te dijo que se hace pronóstico porque un modelo de algo no se hace pronóstico porque un modelo de algo no funciona así. Sí, tiene que haber consenso en los modelos y tiene que analizarse qué modelo es el que lo está dando, en qué momento del año lo está dando, qué características tiene ese modelo. No se pueden tomar las cosas a la ligera e interpretarlas de esta forma. Las aplicaciones, repito, las aplicaciones no son pronósticos. Las aplicaciones no son pronósticos. Las aplicaciones no son pronósticos. Son simplemente eso, aplicaciones que muestran modelos. Modelos y los modelos son diferentes y no son diferentes por gusto porque son escenarios distintos. Entonces, mis queridos amigos, ahora sí prestamos la atención a lo que está en el Atlántico porque de esto sí hay que hablar porque esto es algo que ya existe. Esto es una onda tropical que la viene siguiendo el Centro Nacional de Huracanes desde hace días. Desde hace muchos días. O sea, es un sistema que existe, no es que está en el aire, en la imaginación, en la simulación de los modelos. Este es real ya. Ahora vamos a verlo en la imagen del satélite. Vamos acá. Miren aquí. Ahí está esa onda tropical con una baja presión, una circulación de una baja presión en su seno. Por lo tanto, repito, sistema que ya está. Ahora, ¿qué va a pasar con ese sistema? Que tiene un anticiclón al norte que se va a fortalecer. Y ese anticiclón hará que su movimiento sea entre el oeste y el oeste-suroeste. Como marca, efectivamente, el Centro Nacional de Huracanes aquí. Ahí está. Marcado en la página del Centro Nacional de Huracanes. Y está la explicación aquí dada. Miren, ahí está. Sí, está en inglés, pero es un parrafito así, caballero, que lo entiende a cualquiera. Y si no lo entiende, lo pone en el traductor de Google. Y lo entiende. Y ahí lo que te dice es que, bueno, los chubascos y tormentas eléctricas han disminuido en la baja presión asociada con una onda tropical. Pero que este sistema se debe mover hacia el oeste o el oeste-suroeste en los próximos días. Hacia un entorno donde las condiciones se van a volver gradualmente más favorables para su desarrollo. O sea, ahora mismo no está en un ambiente favorable, pero se va a mover hacia un lugar donde esas condiciones sí son favorables. Y entonces, por eso es que para 48 horas la probabilidad de que se desarrolle es muy baja, 10%, y para 7 días sigue siendo baja, pero un poquito más alta, 30%. Y bueno, recuerden que esto va cambiando. Ahora, para el que se conectó hace solo unos minutos, primero, comparte la transmisión. Segunda, tienes que ver el video desde el principio para que puedas entender. Tercera, esto no tiene nada que ver con un supuesto ciclón del Caribe. Nada que ver, no es lo mismo algo que está en el Atlántico, que viene del Atlántico y entra al Caribe, a algo que se forma en el Caribe. No tiene nada que ver, cosas diferentes. Por eso yo siempre le digo a la gente, aunque les caiga mal, presten atención. Presten atención. Quédese hasta el final. Presten atención. No se entretengan tonterías. No escriba tonterías. No se dedica a otra cosa que no sea prestar atención a la explicación que te está dando el meteorólogo. Porque las aplicaciones no te pueden explicar nada. No saben hablar. Y lo que te muestran son modelos de pronóstico que tú no lo sabes interpretar, porque no eres meteorólogo. Entonces, te lo tiene que decir un meteorólogo, pero un meteorólogo de verdad. No un guacarnaco que sale en las redes sociales o hasta en la televisión, pero que no es meteorólogo. Que eso es lo que pasa en Letrinoamérica, ¿no? En todos nuestros países de aquí. Bueno, por ahí me dice alguien muy importante. Lo más importante es que existen autoridades oficiales encargadas de la información. Centro Nacional de Huracanes, México, la CONAGUA, el Servicio Meteorológico, no sé qué. Y no dejarse llevar por información oficial. Sí, efectivamente. Correcto. Es así como debe ser. Pero aquí quiero remarcar una cosita. Que también lo he explicado en muchas ocasiones. Tu comentario está perfecto, pero con ese detallito que te voy a marcar. Entonces, por encima de todos, por encima de todos los servicios meteorológicos nacionales de acá, cuando se trata de ciclones tropicales, es el Centro Nacional de Huracanes la autoridad. Por encima de todos los demás. ¿Por qué? Porque lo estoy recalcando. Recalcando, porque he visto también que hay servicios meteorológicos nacionales que han metido la pata y que han hablado tonterías en determinado momento, ¿no? Entonces, por eso te lo estoy aclarando, porque sí es correcto lo que tú dijiste. Esa es la información oficial, pero el Centro Nacional de Huracanes primero. Ahora, cuando lo diga el Centro Nacional de Huracanes, entonces ya veremos. Yo repito, no es imposible para que después no me digan, ay, pero que tú no dijiste. No, yo estoy diciendo, no es imposible que se pueda formar un ciclón tropical en el Caribe. Entonces, estamos en octubre, hay que prestarle atención, sí, pero una cosa es decir eso, una cosa es decir, tenemos que estar atentos al Caribe, hay que estar vigilantes porque una baja presión se puede formar y a lo mejor encuentra condiciones favorables para su desarrollo. Eso es una cosa y otra cosa es afirmar, afirmar ya que se va a formar un huracán y hacer cono de probabilidades de cosas que no existen. Son cosas distintas y solamente una persona con suficiente inteligencia lo puede entender. Yo creo que la mayoría de mis seguidores lo entienden, la mayoría. Bueno, mis amigos, prestarle la máxima atención entonces a este sistema que está en el Atlántico, a esa onda tropical. Que en los próximos cinco días pudiera estar acercándose al mar Caribe y lo pudiera hacer como perfectamente en un ciclón tropical. Una depresión, una tormenta tropical, ya veremos qué pasa. De momento esa probabilidad es baja, ustedes lo vieron en la página del Centro Nacional de Huracanes. 10% para 48 horas, 30 para 7 días, pero esto ustedes saben que va cambiando gradualmente. Ahora veremos la información de las 2 de la tarde. Hoy yo creo que los modelos de pronóstico van a tener cambios importantes, cambios notables. Hay que estar pendientes a eso del Caribe, a ver si sigue insistiendo el EFS, si deja de insistir, si se le suma otro modelo o no se le suma otro modelo. Si se sumaran más modelos, entonces en algún momento el Centro Nacional de Huracanes lo menciona, porque ya el plazo es corto. Si se sumaran más modelos y entonces ahí sí tocaría decirlo, ahí sí correspondería entonces hacer avisos, advertencias, siempre en función de esa información oficial. Pero no ahora, no ahora que la evidencia no está, que no existe esa evidencia y que el Centro Nacional de Huracanes no se ha pronunciado oficialmente. Ok, eso en cuanto al Caribe, lo otro sí está, lo otro es más preocupante porque tenemos entonces las posibles trayectorias. Deja a ver si tengo los ensembles por acá. Aquí están, miren, ensembles del modelo europeo, está mucho más agresivo en este caso, con respecto al desarrollo de esa onda tropical. La llevan muchas de sus posibles trayectorias al Caribe. Pero miren, sería el Caribe, pero más hacia la zona norte, pasando por Islas Vírgenes, Puerto Rico o incluso un poco más al norte y después por la zona de Cuba. Todavía, por supuesto, que la incertidumbre es bien alta, bien alta, porque está más allá de cinco días esta zona de acá. El cinco está por aquí. Entonces, esto de todas maneras lo que nos dice es, incluso la posibilidad de que se pueda ir por fuera existe todavía, pero la mayoría de las trayectorias ustedes ven que en realidad están sugiriendo una amenaza. Esto es en cuanto al europeo, en cuanto al GFS es menos, pero ha ido cambiando. En la salida de la 0.0 no sugería nada prácticamente. Y en la de la 0.6, que es esta, miren aquí está, se los muestro siempre con la evidencia correspondiente, ya empiezan a aparecer estas trayectorias también en el Caribe, también en las Antillas menores y mayores. Menores aquí del arco de las Antillas, pero ya Puerto Rico, República Dominicana, Haití, todos esos lugares que tienen que estar muy, muy pendientes a lo que pueda suceder. Con esa onda tropical del Atlántico Oriental, que todavía está bien lejos, pero que tiene probabilidades de desarrollo ciclónico. Nada que ver con esto del Caribe, que el que muestra estas trayectorias, estas cosas, son el GFS y sus ensembles. El resto de los modelos ya ustedes vieron que no. Y ya vieron la diferencia, se los mostré, porque yo sé que mucha gente usa esta aplicación y que piensa que eso es un pronóstico. Eso no es un pronóstico. Miren cómo cambia el modelo y desaparece. Y cambia el modelo y aparece. O sea, esto no es un pronóstico. El pronóstico lo hace el meteorólogo. El meteorólogo de verdad. No es el guacarnaco que sale en las redes sociales. Si te quieres creer el cuento del guacarnaco que sale en las redes sociales o en la televisión diciéndote tonterías, te lo puedes creer. Eso es tu problema. Pero no es así como funciona. ¿Ok? Después no digas que nadie te lo explicó. Yo no voy a hacer hoy el pronóstico para mañana. Miren aquí la explicación esta del mapa que yo sí les digo que está y va a estar. Miren, el de hoy está aquí. En la perspectiva del tiempo, en mi página web, está el de hoy. El de mañana va a estar publicado por la tarde o primeras horas de la noche. Igual que hice este. Miren, este es el mapa de hoy. Hay una onda tropical. Por eso ustedes vieron bastante nubosidad aquí en el Caribe. Miren acá. Que no es que ahora mismo se está formando nada ahí, sino que simplemente hay una onda tropical. Está, perdón, la vaguada monzónica. Por lo tanto, mucha nubosidad, mucha inestabilidad, mucha lluvia y nada más. De momento. Y en este apartado de mi página, perspectiva del tiempo, va a estar el pronóstico para mañana también. Así que lo pueden buscar allí más tarde. Esta tarde o primeras horas de la noche. Este es el de hoy. Va a estar después publicado el de mañana. Y también hice un post especial para los suscriptores que les prometí que lo iba a hacer. Ahí está hecho. Lo hice solamente hace unos minutos antes de la transmisión en vivo. Actualización de la situación meteorológica en el Atlántico Tropical. Con muchos detalles. Ahí tengo dos mapas que les presenté. Esto es para los que están suscritos a la página. Pueden buscar esa información. Así que si está suscrito, ve allí. Que de todas maneras, yo sé que lo reciben por correo porque se los mando por correo. No es necesario ni siquiera que entren a la página. Y agradecerle a ¿a quién? A Gastón. Que hizo una donación ayer. Así que muchas gracias. Y ya lo saben, mis amigos. Muy pendientes a lo que puede pasar en el Atlántico. Al Caribe lo observamos porque hay que observarlo. Porque toca por la época del año. Pero sin el alarmismo de los guacarnacos. Nos vemos mañana. Y recuerda que en el canal de WhatsApp están actualizaciones frecuentes a lo largo del día. El enlace al canal de WhatsApp está en los comentarios del video. Todos los días lo digo. Ahí lo pueden buscar.